¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están querida comunidad? ¡Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube! Vamos a trabajar una base natural 4 con un efecto de color ya desgastado, con un efecto totalmente rojizo. Lo que vamos a hacer es aclararlo a bajo volumen. Vamos a trabajar una técnica de cardado al 10% en formato diagonal de B corta. Así como lo están viendo, vamos a trabajar con una muy buena tensión, cardando solamente al 10% para obtener un efecto global de aclaración y que quede súper natural. Es clave trabajar de manera vertical. Estamos trabajando con el polvo decolorante a 20 volúmenes. Esto es clave. El bajo volumen, el peroxido bajo, nos va a generar un efecto de decoloración súper pareja, súper estable. Y que obviamente va a obtener toda la claridad que nosotros estamos buscando a la hora de hacer contrastes naturales en los balayage para morenas. Esto lo vamos a replicar de la misma manera, de forma vertical, con el pincel. Y luego trasladar con las manos, con los dedos y con las palmas mismas de las manos hacia arriba para hacer un efecto de desgastado y de difuminación. Fíjense como la técnica del cardo después yo la empujo, la levanto con la parte de atrás del peine, con la parte metálica del peine, para que ese cardo quede sujetado y que sea fácil de desenredar. Esto nos va a proporcionar muchísimo tiempo que vamos a ganar después del lavado para no estar tanto tiempo desenredando. Una vez que llegamos a la cúspide con la misma técnica, vamos a dividir. Los patrones también en B corta van a estar con el producto. Esto es clave, no solamente en la división, sino que también en la manera en la cual aplicamos el producto. Difuminamos, trabajamos con las manos bien bien extendidas ahí hacia arriba y vamos a aplicar el producto. Lo vamos a replicar en toda la cabeza y luego vamos al flequillo. Aquí trabajamos a mano alzada. Fíjense como muy poquito es lo que yo le aplico para que no queden manchas y que solamente nos genere muy suavemente un efecto de luz para que ese flequillo que está muy corto no tenga un bloque de luz y no quede desproporcional. En estos casos yo recomiendo con peine fino peinarlo para que aclare muy suave y que de esa manera haga un efecto de claridad leve. 45 minutos de reposo, lavamos, acondicionamos y miren estos grandes resultados. Trabajamos un fondo de aclaración aproximadamente de 8,5 casi 9 con esos 20 volúmenes que trabajamos y aplicamos el siguiente tono de color. Trabajé un 7 natural con un poco de 8,2. Ese efecto natural mitad por mitad me dio un efecto acaramelado. El 8,2 neutralizó los efectos dorados y el 7 natural me dio un efecto de base que me permitió generar una solidez plena en el color y de esa manera obtuve un efecto súper rubio. Fíjense que no tiene líneas, no hay marcas. Esto es clave para trabajar en efectos de difuminación y que quede ultra natural. Querida comunidad, nos vemos en un próximo video. Un saludo.